Con todo el poder del mix Antonio Vélez DJ Antonio Vélez DJ Desde Manta, Manaví, Ecuador Vamos a bailar Ecuador Vamos a mover la cintura mami, la cintura ¡Qué sabroso! La cintura mami, la cadera Y ahora sí nos vamos a bailar algo bueno, por favor Aquí tenemos música para la gente de En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Maldito laticero, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Ingrata mujer ¿Por qué te fuiste dejando mi corazón? ¿Por qué te fuiste dejándolo con dolor? Bien lo sabía Bien lo sabía cuánto te amé Ahora no entiendo Ahora no entiendo por qué te alejas de mí Sin importarte que me quede sin ti Yo no comprendo por qué tú no valoras Todo este tiempo que mi vida te di Estoy sufriendo acabando mi vida Por un gran amor que ahora ya no está Estoy sufriendo acabando mi vida Por un gran amor que ahora ya no está Pero te sigo amando Y yo soy Oscar Roberto ¿Por qué te fuiste dejando mi corazón? ¿Por qué te fuiste dejándolo con dolor? Bien lo sabía cuánto te amé Y tú ahora me pagas así mujer Bien lo sabía cuánto te amé Mentiroso corazón Sigue con tus mentiritas Que yo me quedo con Huracán, Huracán, Huracán No está muy bien que tú me estés engañando Ahora que yo ya te traje a mi casita Oficialmente mi papá ya te ha aceptado Como mi novio y el cuño de mi hermanita Esa mujer con la que tú ves de amores Y que una vez se cruzó en nuestro camino No puede ser que te siga conquistando Y que tú dejes que me siga molestando No está muy bien que yo que te entregué mi vida Deba aguantar Que tú te veas con tu amiga Porque mi amor Es grande y grande y no estás ciego Para no ver El mal papel que estoy haciendo No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú me sigues engañando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que con mi amor tú estás jugando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú me sigues engañando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que con mi amor tú estás jugando Te daré todo mi amor Con tu orquesta Huracán tropical ¡Llega acá! Si quieres mi amor Mi amor sincero Tendrás que jurar Tu amor primero Si quieres mi amor Mi amor primero Tendrás que jurar Tu amor sincero Yo ya me cansé De andar llorando Porque alguien me amó Solo jugando Yo ya me cansé De andar jugando Jugando al amor Después lloraré No me importa perderte Esmero Ganarte tanto al amor Tendrás que nunca mucho de amor No me importa perderte Esmero Ganarte tanto al amor Tendrás que nunca mucho de amor Antonio DJ Haciendo mixes a su estilo Rumbanet Rumbanet De repente abrí los ojos Y me encontré con mi puñadita Estaba yo descansando Y un desnudito En mi camita De repente abrí los ojos Y me encontré con mi puñadita Entonces yo me asusté No sabía qué hacer Al mirar a esa mujer Me sentí enloquecer Entonces yo me asusté No sabía qué hacer Al mirar a esa mujer Me sentí enloquecer Te juro que ella me dijo ¿Por qué te asustas mi puñadito? ¿Acaso tú no sabías Que iba a venir a tu cuartito? Te juro que ella me dijo ¿Por qué te asustas mi puñadito? ¿Acaso tú no sabías Que iba a venir a tu cuartito? Entonces me desperté Al lado de mi mujer A ella yo la abracé Y luego yo la besé Entonces me desperté Al lado de mi mujer A ella yo la abracé Y luego yo la besé Román Y no, ni no ya me dijo Ay, que me quiero casar Ay, pero un puñito mío Ay, para salir a pasear Y no, ni no ya me dijo ¿De quién me quiero casar? Ay, pero un puñito mío Ay, para salir a pasear Y no, ni no ya me dijo Ay, que me quiero casar Ay, pero un puñito mío Ay, para salir a pasear Y no, ni no ya me dijo Ay, que me quiero casar Ay, que me quiero casar Ay, pero un puñito mío Ay, para salir a pasear Seguimos haciendo éxitos Por, son, su orquesta Feliz, me siento de haberte conocido Feliz, me siento de haberme enamorado Feliz, me siento de haberte conocido Feliz, me siento de haberme enamorado Me mataste, dicen que a Guayaquil Con un hombre bien desengañada Y tus hijos y yo no abandonado Qué mal pago, qué sufrimiento Y mi guambrita como me ha presionado Qué mal pago, qué sufrimiento Y mi guambrita como me ha presionado Me casé contigo ilusionado Pensando que tú me habías amado Eres mala, perversa y por engaño Ni tus hijos, hoy no te quieren ver Eres mala, perversa y por engaño Ni tus hijos, hoy no te quieren ver Feliz, me siento de haberte conocido Feliz, me siento de haberme enamorado Feliz, me siento de haberme enamorado Feliz, me siento de haberte conocido Feliz, me siento de haberme enamorado Me mataste, dicen que a Guayaquil Con un hombre bien desengañada Tus hijos y yo no abandonado Qué mal pago, qué sufrimiento Y mi guambrita como me ha presionado Qué mal pago, qué sufrimiento Y mi guambrita como me ha presionado Me casé contigo ilusionado Pensando que tú me habías amado Eres mala, perversa y por engaño Ni tus hijos, hoy no te quieren ver Eres mala, perversa y por engaño Ni tus hijos, hoy no te quieren ver Sexos, bacano Sigue bailando, sigue gozando ¿Quién me dará esta pena? Que me mata Si el mundo hizo Subvena, me has dejado en mi alma Nunca me has querido de verdad Me dieron tanto tus engaños y traiciones Terminaron con mi felicidad Me dieron tanto tus engaños y traiciones Terminaron con mi felicidad Sigue bailando, llaman y traiciones Irmenta, me es la misma Me dieron tanto tus engaños y traiciones Me dieron tanto tus engaños y traiciones A la misma cuenta los engaños y traiciones Y eso del tiempo me enseñe a olvidarte Y hacer pedazos tu corazón de papel Quizás encuentre un amor que sea sincero Y hacer olvidarme de tu cariño infiel Para arrancarme esta pena que hoy me mata Para arrancarme con lo que subo ya Desde la provincia de Santelena Porque está del sabor Ya acabo tu amor quisiera llorar Porque este dolor me quiere matar Ella me dejó y no puedo llorar Ni voy a buscar ningún otro amor Mi único consuelo es en la cantina Donde borrachito yo pueda llorar Mi único consuelo es en la cantina Donde borrachito yo pueda llorar Yo pueda llorar Ya que es imposible dejar de carente Solo borrachito tengo que pasar Ya que es imposible dejar de carente Solo borrachito tengo que pasar Mi único consuelo es en la cantina Donde borrachito yo pueda llorar Mi único consuelo es en la cantina Donde borrachito yo pueda llorar Yo pueda llorar Para que baile Costa, Sierra y Oriente Y la región insular ¡Sí, sí! Y ahora sí nos vamos a oír algo bueno, por favor Nuevamente Nuevamente Con caratina En sus veinte años ¡Ey! 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 Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Tal vez yendo me hallaré Tal vez yendo me hallaré El amor y la esperanza Hacia tu lado Hacia tu lado No encontré El amor y la esperanza Hacia tu lado No encontré Al otro lado del río Me iré Te juro mi vida Que no volveré Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Para mi gente linda En todo el Ecuador ¡Dice! Me voy para no volver Me voy para no volver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Tal vez yendo me hallaré Tal vez yendo me hallaré Y ahora sí nos vamos a bailar Algo bueno, por favor El amor y la esperanza Aquí tenemos música Para la gente alegre No encontré El amor y la esperanza Vamos a bailar Señoras y señores Aquí está Se viene Los ojos se me nublan al saber De tu amor De tu amor Olvidando De tu amor Olvidando De tu amor Olvidando Los ojos se me nublan al saber Que tu amor Que tu amor Me está olvidando Que tu amor Me está olvidando Que tu amor Que tu amor Que tu amor Me está olvidando Que tu amor Si no te brindan Si no te brindan De tu amor Si no te brindan Los ojos se me nublan al saber De tu amor Que tu amor Yo sé que tú me dejas mujer Porque soy pobre Yo sé que tú me olvidas Por pura vanidad Así son las mujeres Se burlan de los hombres Sabiendo que aunque pobre Varemos mucho más Así son las mujeres Se burlan de los hombres Sabiendo que aunque pobre Varemos mucho más Estás escuchando Humberto Reyes Para mi gente De San Juan de Manta Yo espero que algún día Te encuentres amargada Y que el mundo Se burle de tu padecer Que vivas en la vida Por todo despreciada Para entonces reírme Mujer de tu querer Que vivas en la vida Por todo despreciada Para entonces reírme Mujer de tu querer A veces estoy dichoso Porque de mí te alejas No crea que al dejarme Yo lloro por tu amor Mi corazón es macho No lo aflige tristeza No sufre por mujeres Que no tienen valor Mi corazón es macho No lo aflige tristeza No sufre por mujeres Que no tienen valor Y eso te lo dice Con todo el cariño Los electos Yo espero que algún día Te encuentres amargada Y que el mundo Se burle de tu padecer Que vivas en la vida Por todo despreciada Para entonces reírme Mujer de tu querer Que vivas en la vida Por todo despreciada Para entonces reírme Mujer de tu querer 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 Gracias por ver el video.